But the sharpest words when I cut you down I'm gonna say a flu, gonna throw it out This is brave, this is blue, this is who I'm meant to be This is me ¡Me presta much, chicos! This is me ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Edison y bienvenidos a este video del día de... ¡Bienvenidos a este video del mes de julio! Espero que les haya gustado el tema This is me de la película de Christy Showman Estaba muy emocionado, venimos de una para de tres semanas pero ya estamos aquí Hoy debía haber empezado con un video de anime pero vamos a hacerle un refresco al anime Como los he abandonado tres semanas aunque yo esperaba que haya sido un mes y medio no importa, vamos a empezar con temas de Yugi de una pez Así es, y tal como tenemos el título del video hoy os voy a dar desde mi perspectiva de Edison ¿Cómo ser un mejor jugador en Yugi o...? Normalmente muchas veces pierdes o quieres ganar torneos YCES y todo ese tipo de cosas regionales Nunca ganas, no topeas Por eso a veces piensas que no eres un buen jugador Pues yo tampoco no he ganado nada Nunca he topeado un torneo Solo un torneo local por aquí Que es el top 2 Pero nunca he ganado nada importante Mi consejo es que no te sientas mal Por no ganar un torneito de Yugi Un torneo de esos de Yugi No significa que tú no eres un jugador pro No significa que no eres competitivo No significa que eres un mal jugador Esos torneos de Yugi Del que todo el mundo habla Del que todo el mundo lo banalorean Que el burger no sé qué Que el campeón de no sé cuánto Que los campeones de los nacionales Eso es puro humo Es pura falsedad Los campeones de esos torneos Son los mismos jugadores de siempre Que usan los mismos decks meta Cualquiera es campeón con un deck meta O sea, por ejemplo ahora Con los de Sky Striker Cuando era el Zodiac Que el campeón tenía Zodiac Cuando fue el otro formato de Dinosaurio Con Dinosaurio, con Trixar Y ahora con Sky Striker Y si niegan Sky Striker Vendrá un nuevo arquetipo Y así sucesivamente La verdad un buen jugador de Yugi Se ve por su habilidad Su habilidad para hacer juego Para crear deck No para copiar un deck O comprar un deck Así que para llegar a ser un buen jugador de Yu-Gi-Oh Para mejorar el Yu-Gi-Oh Primero debes jugar Debes jugar Practicar Pues todo deck Tiene una evolución Yo, mis decks empezaron de una forma A través de los juegos Tú vas viendo Que cartas se te atoran en la mano Que ves para jugar De tus amigos De tus oponentes Y ves cartas como que Mira, esa carta Como que le va bien a mi deck A mi estrategia ¿Ya? Por esa razón El primer paso Para ser un mejor jugador de Yu-Gi-Oh Es Es jugar Es jugar Practicar Mientras estás jugando Ves que cartas se te van quedando Se te atoran No te van rodando No te ayudan Buscan sustitutos Dices No, tengo muchos monstruos Tengo mucha magia Estoy venerado Necesito algo de control Necesito un poco más de agresividad Y entonces Jugando Te das cuenta de eso El segundo punto Es buscándole identidad A tu juego Buscas identidad a tu juego Lo que a ti te gusta jugar Que tu deck Tenga tu firma propia Puede que juegues Un Deck Red Ice Blue Ice Un Satellite Knight Puede que juegues Trudaco Que juegues Pendulum Magician Pero que hará Que tú seas un jugador Mejor que todos los usuarios De Pendulum Magician Es que tú Le pones algo más Tú vas más allá Le quitas algunas cartas Del combo Lo mezclas Otros combos Posibles Porque siempre Hay la posibilidad De hacer algo diferente Y cuando tú le das Esa identidad Cartas que a ti te gustan Y no las sacas De tu deck Y buscas encajarla En un deck Eso te hace a ti Un mejor jugador De Yugi Porque vas más allá Que solo copiar Y ver una receta Y el tercer paso Muy importante Es conocer Las reglas Del juego Conocer reglas Del juego Las mecánicas De Normal Summon De Special Summon Que es el control La ventaja De mano El aprovechar recursos Que una carta No te gaste un recurso Sino que Siempre mantengas La competitividad De cartas Con tu oponente Solo que los costos De activación Sean un poco mínimos Y eso tipo de cosas Conocer esos detalles Esas estrategias Te van a hacer También un mejor Jugador de Yu-Gi-Oh Como te lo digo Jugador de Yu-Gi-Oh No es mejor El que gana Un YCS O el que gana Un Nacional Eso lo puede hacer Cualquiera Que compre un deck Meta Ya probado Que gana Que domina Que a pelear Dale fuerza O quizás ganarle A uno de esos decks Con tu propio deck Con tu deck Que tu formas Quizás presupuestados Con cartas De perfil bajo Pero que Puede lograr Muchas cosas Así que Esa es mi opinión De como mejorar En el juego Nada más chicos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Comenta Que otros consejos Tu darías Para ser un mejor Jugador de Yu-Gi-Oh Como ser un jugador Más competitivo Y más Apli Y si estás Aprendiendo a jugar Yu-Gi No te preocupes Si tu quieres Que yo les enseñe A jugar Yu-Gi Si son nuevos Pues bueno Coméntalo también Como yo fui Mejorando Como yo fui Y siendo un mejor Jugador de Yu-Gi-Oh Así que Comenta Nada más chicos Gracias a todos Por ver este video Gracias por haber esperado Estas tres semanas Hubieran tenido Que esperar más Pero no importa Como les digo Estoy sacando tiempo Donde no tengo Para llevarles Estos videos A ustedes Gracias a todos Por todo ese apoyo Por ustedes chicos Estoy aquí Y no sé Qué más Así es chicos Nos vemos Hasta la siguiente semana Pero les dejo El avance Chicos me despido Hasta la próxima En la consola En Strike Bye I'm not scared To be seen I make no apologies This is true Pero no sé No sé No sé No sé